Música Chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos al que parece que va a ser el trailer final De Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Parece que lo que presentan aquí es muy gordo No voy a hacer ningún spoiler He leído lo que van a presentar en este video O algo de lo que van a presentar en este video Pero no voy a comentarlo, no voy a hacer spoiler Y no lo he visto, simplemente lo he leído Vale Vamos a ponerlo en pantalla completa, señores Las nuevas entregas de la saga Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Estamos a 10 días Estamos a 10 días de que salga el juego Y es, a priori, el trailer final Vamos Bueno, los gráficos Finales ya ¿Esto qué es? Esto me vas a meter un copyright aquí de la hostia ¿Esto qué es? No sé si voy a ir hablando por encima o algo Voy a ir hablando por encima o algo Para que nos... A ver si colamos y nos salta el copyright de la canción No sé si la canción esta será la que... La de Ed Sheeran y esta con Pokémon No sé, no sé Voy a ponerlo muy bajito Voy a ponerlo muy bajito, ¿vale? Voy a ponerlo muy bajito, muy bajito Ed Sheeran, Celestial Efectivamente Bueno, ya vamos a ir a los iniciales Estos son los Pokémon legendarios Ojo Mira la estatua esa de Staraptor Estar aquí en una clase Quiere correr el Corrise En busca del tesoro Esto ya lo veíamos, ¿no? Vemos aquí a los legendarios Usándolo como transporte Es que se veía una furgoneta por ahí atrás Vale, aquí está combatiendo Este es el primer líder de gimnasio Un poquito resumen, ¿no? La tera cristalización Aquí de tipo agua Que la lleva el Quaxley El sudobudo este Que veíamos que tenía el tera cristal De tipo planta Que es un tipo que gana A la hora de defender Eh... Sí, bueno Es un tipo que adquiere a la hora de defender Pero mantiene sus tipos también originales Para atacar A ver El tipo del tera cristal Lo suma para defender y para atacar Pero al mismo tiempo Sus tipos originales Los mantienen para atacar Bueno, por aquí Diferentes escenarios Selfies No sé si habrá detalles Por ahí escondidos, la verdad Yo creo que no Yo creo que no Simplemente es un resumen De todo lo que he mostrado Pues lo que ya había leído ahí El spoiler ese No sé dónde No sé dónde estará, ¿eh? Estos los Pokémon dominantes Tío, tiene buena pinta Estos los Pokémon dominantes, ¿eh? Tienen muy buena pinta Estos los Pokémon dominantes, ¿eh? Me apetece Me apetece mucho Tengo muchísimas ganas de jugar Tengo muchísimas ganas de jugar Pokémon Scarlet y Pokémon Purpura Jugar es que a relata seguramente El Farigiraf, ¿eh? El Farigiraf Esa evolución de Girafari Los dos estos No me acuerdo cómo se llaman los dos estos La verdad Son rollo Son rollo Rollo Luchadores, ¿no? Un poco El coche El coche Que es un Pokémon en sí El coche O O al menos Hay algo ahí que Que posee el coche Quizá un Pokémon Un tipo fantasma Que esté poseyendo el coche Esta es la campeona, ¿verdad? Esa creo que es la campeona Sagita Los profesores Alboraturo ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué? ¿Qué? Esos son nuevos Pokémon Esos son nuevos Pokémon Esos dos son nuevos Pokémon Esos dos son nuevos Pokémon A ver si lo vemos más En detalle Un Seasort fantasma Un Dragapull Dragapull Con el Teracristal de Dragón ¿Vale? Es una incursión Es una incursión de esta No sé cómo se llamará Se llamará Teraincursiones o algo así Un poco de mano Ojo Pueden utilizar todos El Teracristal En las incursiones ¿Eh? Eso no ocurría con Con los Dinamax Solo podía utilizarlo uno El Dinamax Contra el Pokémon De la incursión De la incursión Dinamax Y aquí hemos visto A varios con el Teracristal Contra el Pokémon ese Que estaba Teracristalizado ¿Qué es eso Que se ve ahí Con el humo? Mira Esta es una Una vista de la región ¿No? ¿Vale? La parte de De la derecha Que estoy tapando Yo con la cámara Parece Zona rural ¿No? Zona de Zona de cultivos Ahí Vemos a la izquierda Zona Árida Zona desértica ¿No? Y es donde estaba quizá El El cangrejo No recuerdo el nombre La verdad Todavía no me he aprendido Los nombres de los nuevos Sinceramente Vale, vale, vale Voy a darle Esto es todo Sí, esto es todo Lo que tenemos que mostrar Vale Pues ahora voy a ponerlo Sin sonido ¿Vale? Y vamos a ver Los nuevos Pokémon Vale Este tío ha estado estudiando Y Este es A ver Yo sé quién es Yo sé quién es Podría hacérmela aquí La del Uy Voy a descubrir quién es No, no voy a descubrir quién es Este es DonFan Pero no es El DonFan que conocemos Es un DonFan Del pasado Míralo, míralo Ah, bueno, bueno Aquí se veía claro Aquí se veía claro Que era DonFan Vale, vale, vale Igual por el dibujo no Pero aquí sí se ve claro Que es DonFan, joder Sí, se ve clarísimo Que es DonFan El cuerno El pelaje De este color de DonFan La Digamos, la parte esta Que parece un neumático ¿No? De DonFan La parte esta negra Que es la que lleva después A la trompa Aquí se ve claramente Que es DonFan Pero que no es el DonFan original Y este es un DonFan Del futuro ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene así la cara? Vale, que gane el tipo a cero Que parece evidente Que va a ganar el tipo a cero Vale, muy bien Pero ¿Por qué tiene la cara Como si fuese una interfaz? ¿Por qué tiene la cara así Como si fuese una interfaz, tío? Bah, no me gusta, eh No me gusta El del pasado No se le ve de frente Pero tiene buena pinta, ¿no? Rollo antiguo Evidentemente Rollo tirando quizá A Mammoth Quizá tirando un poquito Rollo a Mamosway No No puede ir por ahí la cosa un poco Pero Este del futuro, tú Este del futuro ¿Por qué tiene la cara así, tío? Igual con otra cara te lo compraba Pero así, tío Uf Es que no tiene cara Es que esto no es tener cara Es que esto no es tener cara Uf No me ha gustado mucho El del futuro, ¿no? El del pasado Bueno, tiene Tiene su gracia Vale, pues vamos a entrar al Twitter de Centro Pokémon Pues simplemente para ver si hay más información Aparte de todo lo que hemos visto Que supongo que sí habrá más información De hecho, yo ya he visto información Eh... A ver, hace una hora Trailer final Es el trailer final, eh Vale, he revelado dos nuevos Pokémon Parecidos a Donphan Parecidos a Donphan Son como una versión Pasada de Donphan Que es este de aquí Primero Y una versión Ah, no, no Este es el mismo Este es el mismo Donphan pasado, ¿vale? Eh... Sí, bueno Pues es este Sin más Y este otro Que es el Donphan Más futurístico, ¿no? Vale Aquí vemos esta imagen Que... Este es el del Este es el del futuro O este es el Donphan rodando No sé No, diría que este es el del futuro Colmi... Colmilagro y Ferradada Lo que parecen ser Donphan del pasado y del futuro Colmilagro y Ferradada A ver Es interesante Esto nuevo De la forma del pasado y del futuro, ¿no? Pero... Una cosa te voy a decir Haces un juego Este mismo año 2022 Que sale enero Que es Leyendas Arceus Que es en el pasado Y no introducense ahí Las formas pasado En plan Es que a las formas Isui Ya les podríamos haber dado Este nombre O esta... O esta cosa de formas Del pasado, ¿no? Eh... Porque es verdad Que hay evoluciones nuevas En Leyendas Arceus Pero hay otros que son Directamente Eh... El mismo Pokémon Growlice y Arcanae, por ejemplo Eh... Pues en lugar de ser De Isui Son del pasado ¿No? Digo yo Digo yo Llámame loco, ¿no? Podrías haber aprovechado Que ha sacado un juego este año Que está basado en el pasado Para introducir las formas pasado Porque es que Growlice y Arcanae No dejan de ser formas pasado Del Growlice y Arcanae Que conocemos a día de hoy Porque están extintos Eso no se conoce Estuvieron en Isui Hace no sé cuántos... No sé cuántos años Eh... No sé A mí lo único que me falla es eso, ¿no? Que... Vas a introducir esto en esta generación Cuando... Has tenido la oportunidad de hacerlo En Leyendas Arceus En fin No sé Pero vale, bueno Son nuevas formas, ¿no? Al final tenemos las formas regionales Tenemos ahora las... Las variantes estas Como el Wiglet ¿No? Que no es una forma regional de Dillet Sino que es otro Pokémon Y ahora además tenemos también Las formas pasado y futuro Bueno Bueno Habrá que verlo Habrá que ver... Habrá que verlo Eh... Bueno Deja... Son nuevos Pokémon Son nuevos Pokémon Parecidos a algunos que ya conocemos Pero... Eh... Parece que independientes Porque si tienen nombres diferentes Y todos Son independientes Colmilargo aparece exclusivamente En el libro de Pokémon Scarlet Mientras que Ferrodada 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 o Ferrodada No sé Ferrodada en el de Pokémon Violet Pues sinceramente Me gusta bastante más El Colmi... Colmilagro Colmilagro o Colmilargo Vamos a ver Que me los he quitado aquí De dos formas Aquí ha puesto Colmilagro Y aquí Colmilargo Y aquí hay por esto Ferrodada Y aquí Ferrodada No sé cuál es el que está bien escrito Eh... Ya lo veremos Los nombres oficiales Cuando... Cuando salga Eh... La actualización de Pokémon Home Para transferir Pokémon de juegos antiguos a Scarlet Violet Llegará en primavera de 2023 Ok Mira Aquí vemos O sea La línea evolutiva de Scyther Con Cleavor Scyther Y Scyzor Y aquí a Zoroa y Zoroark de Hisui Los estamos viendo aquí en... Los estamos viendo en Scarlet y Violeta ¿Por qué van a sacar la actualización en 2023 Si ya está preparado el juego Para que estén estos Pokémon aquí? No sé No sé Eh... Cosas de... Cosas de Nintendo Entiendo que no los saquen en salida Pero no sé Hasta la primavera de 2023 Van a pasar cuatro meses Desde que salga el juego Eh... Actualización de un día Para poder acceder a esas funciones en línea Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué es esto? El protagonista de Scarlet Violet Es una reencarnación de protagonistas anteriores Tal como Link Uh... Hostia, qué guapo eso, ¿no? Qué guapo Es una reencarnación de... 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 De protagonistas anteriores Eso tiene... Tiene su gracia Hostias Pero este es el... Este es el... Este es el... Este es el Mobilar Zeus, ¿no? A la hora de poner este personaje Tendrás un peluche Un estuche especial, perdón Para todos más ratón Dependiendo de cuáles juegos Hayas jugado en tu perfil De Nintendo Switch Hostia, qué guapo, ¿no? Y este, ¿cuál es? ¿Este qué es? ¿El del Let's Go Pikachu? ¿O qué? Este es Bonifacio El del que aparecía en... Espada y escudo Diría que sí Vale, supongo que este será De Let's Go Weeby Pikachu ¿Y este? Hostia, esto es el... Del Pokerreloj, joder Esto es el Diamante Brillante Y ver la revolución Vale, vale, vale Hostia, está guapo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? El estuche al rotón Para... Bueno, dependiendo de los juegos Que haya jugado Yo voy a tener las cuatro fundas Yo voy a tener... Son como fundas de móvil, ¿no? Sí, son como fundas de móvil Bueno, yo tendré todas Porque he jugado a todas Anunciado el evento de Charizard Para las Tera Incursiones Tera Incursiones, ¿veis? Después con Scarlet y Violet Podrás obtener un Charizard Contra tipo Dragón Normalmente no se puede tener Un Charizard en Paldea El evento tendrá lugar Del 1 al 4 Y del 15 al 18 de Diciembre Vale, pues ya tenemos anunciado El primer evento de incursiones Bueno, en Espada y Escudo Han estado haciendo eventos De incursiones hasta el día de hoy Vale, pues ahí lo vemos Un Charizard que no es capturable En Scarlet Violet En Scarlet Violeta Escarlet y Púrpura, perdón Que va a estar disponible Del 1 al 4 en Incursiones Intentaremos conseguir alguno, por supuesto Necesitarás haber completado La historia principal y parte de Poseidin Para poder acceder a estos eventos De Tera Incursiones ¡Uh! Esto no es como en Espada y Escudo, entonces, ¿eh? Cuando ya Escudo tenías disponibles Las incursiones Pues prácticamente Desde la primera o segunda hora de juego ¿Vale? El Trailer revela que hay un territorio Oculto debajo del mar De nubes del centro de Paldea Claro, esto es lo que decía Que salía del centro este Que se veía en el mapa Claro, ahí hay algo Claro, evidentemente Ahí hay algo ¿Han publicado algo más? ¿Habéis publicado algo más? ¿Gente del centro Pokémon? No Pues esto es todo lo que hemos visto En este tráiler final De Pokémon Escarga de Impul Por ello he reaccionado, creo A todo lo que ha salido Durante todo este tiempo Y nada, señores Estamos Estamos muy cerca He estado muy, muy cerquita De disfrutar de Este nuevo juego Han presentado muy pocos Pokémon, ¿eh? No sé si son No creo que estos sean todos Aquí faltan algunos Pero no han presentado muchos más Mira, aquí están los que han presentado Es que no han presentado muchos, ¿eh? Klauf Ficklizar Spigatito, Fuecoco y Quaxley Bellyball Farigiraf Zetidane Lechón Paumi Greabar Smalley Fidou Gimigol El Luper de Paldea Coraidón Miraidón Grafayay Wiglet Y Armarus Y Cerulets No los he contado Pero vamos 3, 6, 9 12, 15 18, 21 Solo han presentado 21 Es que solo han presentado 21 pocos nuevos Y serán A ver, no sé cuántos van a ser Pero Hombre, 70, 80 por lo menos, ¿no? Digo yo, ¿eh? Digo yo que 70, 80 por lo menos Echadle cuenta que aquí Solo los iniciales Ya tienen, cada uno, dos evoluciones más El Zetidane este Lo más normal es que como mínimo Tenga una pre-evolución Lechón como mínimo Va a tener una evolución Paumi Probablemente tenga dos Greabar Puede que tenga uno también Smalley Probablemente dos Wooper Quaxair Y no descartéis un tercero El Wiglet este No creo que se quede en Wiglet Sin más Evolucionará en un Wugtrio O O alguna historia Yo que sé Yo creo que serán unos 70, 80 Solo he presentado 20 Un poco de nuevos Ya se ha filtrado Por lo visto Toda la poquete Ya se han filtrado un montón de cosas Yo no voy a ver esas filtraciones Yo esperaré ya Jugar al juego Cogeré a Fuecoco de inicial Me sorprenderé Con lo que encuentre De evolución de Fuecoco Porque no sé A qué va a evolucionar Ni nada Evolucionará en un cocodrilo Supongo Pero bueno No he visto ese cocodrilo Y no lo veré Hasta que llegue el día 18 de noviembre Chicos estamos muy cerquita A partir de 18 de noviembre Fue como escarlata aquí en el canal Todos los días A 10 de la noche Episodio nuevo Hasta que me pase el juego Y cuando me pase el juego Pues Alguna cosa más haremos Gracias por ver el vídeo Gracias por acompañarme Reaccionando a todos estos trailers A todo Toda la información que ha salido Y nos vemos El día 18 de noviembre Por como escarlata Adiós Adiós